Hola, ¿qué tal estáis? Ya os dije que os iba a traer un vídeo, un pequeño ejercicio para superar este síndrome del impostor, esta creencia de que siempre va a haber alguien mejor para hacer lo que nosotros queremos hacer, siempre va a haber alguien que haría mucho mejor ese curso, ¿qué hago yo cobrando dinero por hacer esto cuando hay gente que sabe más que yo? Bueno, vamos a quitarnos todo eso con este pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio muy sencillo porque solo necesitamos un bolígrafo y un folio, solo necesitamos eso, muy simple, muy simple. Lo que tenemos que hacer en este folio es dibujar, vamos a dibujar una escalera, una escalera que vamos a hacer una escalera así, ¿vale? Con 10 peldaños, podríamos hacerla de más peldaños o lo que queráis, pero veréis que es mucho más sencillo si lo hacemos de 10 peldaños. Así que vamos a ponernos a dibujar esa escalera con 10 peldaños. Una vez tenemos la escalera dibujada, hemos dibujado 10 peldaños, no hace falta que sea un dibujo perfecto como podéis imaginar, lo que tenemos que pensar es en ese campo en el que nosotros ahora mismo nos estamos poniendo en duda, ese campo del curso, en ese campo profesional que nosotros queremos vender, queremos ganar dinero, es donde queremos vivir profesionalmente y donde nos estamos machacando, en ese campo del 0 al 10, es decir, el escalón 0, es decir, no estar ni en el primer escalón, supondría no saber absolutamente nada de ese campo profesional y el 10, pues ser un experto, ¿dónde te colocas? ¿Dónde te colocas? Entre el 0 y el 10. Voy a poner un ejemplo para entenderlo, yo ahora estoy con los temas de los cursos de monetización de contenido, enseñando a la gente cómo monetizar su propio contenido, ¿vale? Es algo sencillo de entender, tú creas tu contenido y cómo sacar dinero. Realmente, no me he hecho rico monetizando el contenido, ni he trabajado en un medio de comunicación que, ¡buah, se ha hecho totalmente rico! No. Pero he experimentado muchísimas de las cosas que explico en el curso, a nivel freelance, también en algunos medios, para medios de comunicación he trabajado sobre todo en temas de modelos de negocio, y llevo muchísimos años trabajando en el colegio de periodistas, sobre todo yendo a conferencias, investigando sobre cómo otros han conseguido triunfar. Entonces, me podría colocar entre un 4 y un 5, y cuando tienes dudas entre un número y el otro, siempre colócate en el más alto. ¿Por qué? Porque siempre juega con ese sesgo que tenemos de colocarnos cuanto más abajo mejor. Entonces, yo me coloco en un 5, pero te podrías colocar perfectamente en un 7, en un 8. Hemos tenido mucha gente que se ha colocado hasta en un 3. No hay problema. Si realmente crees que encima que vas a intentar ganar dinero, estás en un 3, no pasa nada, nos ponemos en el 3. Pero oye, yo me voy a poner en el 5, ponte en el 7, en el 8, ha habido gente que se ha colocado en cualquiera de ellos. Entonces, la cuestión es que ya está nuestro muñequito, estamos nosotros ya ahí dibujados en ese escalón, en el que tú quieras, en el que tú te hayas colocado. Y aquí viene la parte que es lo que hacemos siempre, que es mirar cuántos escalones nos quedan hasta el peldaño más alto. Muchísima gente hay ahí en escalones más altos. Por ejemplo, yo estoy en el 5, pues cuánta gente habrá en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, que podrían perfectamente, entre comillas, quitarme mi trabajo, que podrían hacerlo mejor que yo, que podrían estar vendiendo ese curso en vez de yo. O sea, ¿por qué yo estoy cobrando a la gente? ¿Por qué yo voy a vender un curso cuando hay gente en el 8, en el 9, en el 10, que entiende muchísimo más que yo? Entonces, esto es lo que hacemos siempre, y esto es lo que nos taladra en la cabeza, y lo que nos mina, y lo que nos hace que digamos, bueno, pues es que no quiero empezar, me da vergüenza, porque cualquiera va a decir, pero tú qué haces, si hay gente en el escalón 9, y tú estás en el 6, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues en este ejercicio lo que yo os propongo es, entre comillas, darle la vuelta a esa escalera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo os propongo es hacer un cambio de perspectiva, es decir, vamos a parar de concentrarnos en todos aquellos que están por encima de nosotros, vamos a parar de concentrarnos en ellos, y vamos a empezar a pensar en los que están por debajo. ¿Qué quiero decir con los que están por debajo? Son todos aquellos que necesitan nuestra ayuda. Pensadlo, si yo estoy en el 5, eso quiere decir que puedo ayudar, puedo ayudar a los que están en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, y en el 4. Y hasta si me apuras, los que están en el 5, pero no tienen tiempo, o no entienden bien algunas cuestiones que yo sé explicarles mejor, pero sobre todo 0, 1, 2, 3, y 4, puedo ayudarles. Y tú, a todos los que tienes por debajo, incluso si te has puesto en el 3, los 0, los 1, sin los 2, pueden necesitar tu ayuda, es más, necesitan tu ayuda. Tú sabes más que ellos, tú puedes ayudarles, tienes más experiencia, porque recuerda que te has colocado en ese escalón, en el que sea, por una suma de tu experiencia, de todo lo que conoces, de tus estudios, de todo lo que has investigado, de los contactos que tienes, me da igual, no te has colocado allí por algo, y todos los que están por debajo tienen menos. Nos vamos a dejar de concentrar en la gente que está por arriba, y que podría hacer el curso mejor que yo, ok, que tiren, que lo hagan, no pasa nada, no pasa nada, porque ellos también ayudarán a esa gente, pero, ¿sabes la cantidad de gente, en número, en miles, en centenares, que hay en esos escalones que hay por debajo a los que tú puedes ayudar? Es decir, no es para subirte la autoestima de, ah, mira, sé más que tú, no, es que les vas a ayudar, y esos son los que te necesitan. ¿Podría ayudarles uno del 9 también? Podría ayudarles uno del 9, pero no lo está haciendo, no lo está haciendo, y si lo está haciendo, pues ya está, pues esa persona ya recibe su ayuda, no hay problema, hay muchísima más gente que necesita tu ayuda y que está interesada en tener tu ayuda, concéntrate en eso. Cambio de perspectiva, el ejercicio era muy sencillo, es simplemente ahora, ten en cuenta esa escalera, porque también piensa otra cosa, tú ahora que te has puesto en el 5, en el 6, me da igual, piensa que cuando empiezas a ayudar a los 1, a los 2, a los 3, tú sigues creciendo, porque para preparar ese curso, para preparar esa ayuda, tú estás aprendiendo, y tu experiencia, y vas cogiendo más experiencia, por tanto, sin darte cuenta, ayudando a 2 y a 3, resulta que tú saltas del 6 al 7, y ya estás en el 7, y ya puedes ayudar también a 5 y 6, entonces, quiero que hagas ese cambio de perspectiva, porque eso te va a ayudar un montón. Deja de pensar en la gente que lo podría hacer mejor que tú. Sí, hay muchísima gente, incluso si te colocas en el 10, hay gente que está en un hipotético 11, 12, o sea, sí, siempre va a haber gente que lo puede hacer, y puede hacer lo mejor que tú, pero o no lo está haciendo, o si lo está haciendo, a lo mejor no, bueno, pues no lo está haciendo a la gente que te necesita, porque lo que tienes que hacer es un cambio de perspectiva, toda la gente que puedes ayudar, concéntrate en toda esa gente, y verás que hay mucha gente a la que puedes ayudar, con la que todavía no estás conectando, y que puedes conectar. Nada más, este es el ejercicio, vamos a cambiar la perspectiva, y vamos a centrarnos en toda la gente a la que puedas. Perdón, en toda la gente a la que podemos ayudar. Así que nada, precisamente hablando de ayudar, si te puedo ayudar con cualquier otra cosa, ya sabes.